¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Lozoya. El día de hoy estamos aquí con nuestros amigos de Car1 Chevrolet para presentarles esta belleza y nos va a ayudar nuestro asesor, quien es Alan. ¿Cómo estás Alan? Muy bien, ¿y tú Gaby? Muy bien, muy contenta también de estar aquí con ustedes. Platícanos un poquito, ya sabemos que la Trax, bueno, tiene muchas versiones, pero esta es una edición limitada. Así es, prácticamente la Trax consiste en tres versiones, la LS, LT, que es la intermedia y la Premier, que es la más equipada. Ya la conoces, la vez pasada la platicaron. Pero ahora este año, en 2019, tenemos una versión Midnight, es una versión especial. ¿Sí sabes cuántas versiones salieron de esta nada más? No, ¿cuántas? No, ¿cuántas versiones no? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Fueron cuatrocientas nada más las que ha realizado Chevrolet para todas las bases. Cuatrocientas unidades nada más tenemos y estamos aquí al frente de una, que viene preciosa, ¿eh? Así es. ¿Qué detalles tiene, por qué es versión limitada, qué detalles trae la Trax Midnight? Pues fíjate que han estado sacando versiones especiales de ciertos modelos, no sé si te acuerdas del H&M. Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas? Bueno, ahora viene con la Trax, es un poquito más compacta, como ya la conoces una SUV. ¿Qué cambia? Pues básicamente lo que es aquí al frente, lo que es el logo. Ah, y el logo de Chevrolet viene negro, ¿no? Viene en este único color, lo que es en color negro, el color, tú ya sabes, el más elegante fue el que eligieron. ¿Pero esto? Los rines, entre eso, algunas vistas, todo es pues como puede ver, como es Midnight, es algo un poquito... Toda oscura. Toda oscura, color negro. Los espejos laterales en otras versiones son de otro color o son... Son el color de la carrocería. También del color de la carrocería. Sí, ¿podemos verla por atrás? Sí, claro, pásenle. Venga acá, compañeros, para conocer la detalle. La versión de atrás, pues igualmente, mira, el logo lo mantienen en oscuro, ¿verdad? Se ve súper elegante y me gusta mucho. Se ve como que deportivo, elegante y todo. Yo que soy fan del negro, ¿cómo se abre? Así nada más, ¿verdad? Así es, me gusta mucho. Mira, en los focos LED en la parte de atrás, se mantiene con los acentos LED, ¿verdad? Ya no son los focos tradicionales, el espacio bastante amplio, además de la cajuela. Si vas a cargar algo grande, no sé, cajas o algo, puedes abatir los asientos 60-40 para que tengas todo el espacio, ya no nada más el espacio en la cajuela. Y si traes cosas pequeñas, aquí tiene un compartimento bastante accesible, donde puedes meter ahí. Para que no traigas las cosas ahí. Estás robando, exactamente. Llanta de refracción, la tenemos aquí junto con sus tapetes. Perfecto, para cerrar la empuja, ¿verdad? Así es. Ay, se me salieron los deditos. Como es la versión Premier, ya tiene lo que es la cámara de reversa, porque acuérdate que la versión Premier, junto con la Midnight, traen pantalla táctil en la parte frontal. Si quieres, vamos para adentro para que lo veas. Sí, vamos a checarla por dentro. Bueno, ya estamos en el interior, Alan, pláticanos un poquito de la tecnología. Sí, claro. Mira, de hecho, ahorita aquí vas entrando a la camioneta, algo diferente a la Premier normal. En la Midnight tenemos las manijas. En la Premier vienen cromadas. En esta, como es una versión especial, oscura, Midnight, vienen totalmente negras, con el botoncito de lo que es el sensor de proximidad. Llegas, tú traes la llave en la bolsa o así, no tienes que sacarla, presionas tu botón y se abre. Presionas tu botón y se cierran. Ya desea yo que vea muy negra la puerta también, pues era por eso, por las manijas. Y aquí tenemos el control, que se prende obviamente así con un botoncito nada más. Así es la llave inteligente que le llaman. Tenemos aquí que traemos quemacocos. Sí, viene muy completa por ese lado, en lo que es tecnología, tenemos el quemacocos en la parte de arriba, ¿verdad? Se abre a dos posiciones. Ok. En la parte frontal, con lo que te venía platicando, lo que es la pantalla táctil, son sistemas prácticamente donde tú puedes conectar tu teléfono por medio del cable USB y todo se pasa a la pantalla. Radio AM, FM, entradas USB, Bluetooth y auxiliar. Aquí están dos entradas USB. Auxiliar, ahí es para cargar. Para cargar. Y el auxiliar, ¿dónde está? Aquí está, no lo veía, pero me lo ciega. Ok. Mira, por el lado de lo que es el volante, tenemos lo que es el cruise control para mantener una velocidad constante en carretera. La camioneta Trax, en la versión Premier, tiene lo que es el, ya hablando un poquito de seguridad, ¿verdad? Cuenta con sus bolsas de aire, sí, sus frenos ABS, sí. ¿Y cuántas bolsas de aire trae la Trax? ¿Cuántas bolsas de aire? Fíjate que depende de la versión, van subiendo. En las intermedias tenemos frontales y en la equipada tenemos frontales y laterales, como puedes ver. Y esta que viene siendo la equipada, Midnight, trae frontales y laterales de cotín. Así es. Ok, pues súper bien. Los cinturones de seguridad de tres puntos traen los cinco cinturones de seguridad. Básicamente. Sin problema. ¿Trae el sistema Isofix también? Sí, claro, lo que es el Isofix no puede faltar porque esta camioneta en sí está diseñada para gente joven y madres jóvenes también. Claro. Porque son algo compacto, muy ahorradora, es muy buen rendimiento que tiene esta camioneta. Oye, sí, el motor. El motor. Es súper importante, pero es que me encantó el diseño y me fui por el diseño y la tecnología. Pues es que es lo más llamativo. Pues mira, lo que es el Trax se mantiene es un motor cuatro cilindros, un 1.8, te da un muy buen rendimiento, te anda dando entre 14 y 15 kilómetros por litro, está muy bien en promedio, obviamente. Este, y ya en carretera te da mucho más. Ok, ¿y tiene el manejo también manual, es lo que estoy viendo? Sí, es automática y aparte tiene lo que es el modo manual. Ok, pues padrísima. ¿Hay prueba de manejo, Alan, de esa camioneta? Claro. ¿Cuándo puedes? ¿Puedes hoy? Pues yo cuando diga, soy opuesta. ¿Quieres ir de una vez? Pues vámonos, pero las personas que nos están viendo también pueden hacer su prueba de manejo. Claro que sí, están cordialmente invitados aquí a Chevrolet Las Torres. Yo los espero, Alan Sánchez o cualquiera de mis compañeros también está capacitado. No entén por Alan. Pero pues yo soy bueno manejando. Él es bueno. Muchísimas gracias, Alan. De que Gaby, aquí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Sé el primero en ver todos nuestros videos. Solo suscríbete aquí. Que llegará una notificación en cuanto subamos uno de los modelos de la gran gama de Chevrolet. Y recuerda que si piensas en autos, piensa inteligente. Piensa en Cargoan. ¿Viste?